Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a Esta Semana, un programa patrocinado por Café Selecto Reserva. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica, que ya tiene más de 271.000 suscriptores, para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Los policías antimotines que asaltaron Confidencial llegaron buscando a los periodistas golpistas para capturarlos. Pero los periodistas no somos golpistas. Por informar la verdad, los únicos golpistas que hay en este país están en el Carmen. El presidente Daniel Ortega violó la Constitución, desmanteló el Estado de Derecho y la separación de los poderes del Estado y perpetró un golpe de Estado desde arriba. Y cuando el pueblo salió a las calles a protestar y a demandar su renuncia y elecciones anticipadas, ejecutó la peor matanza de la historia de Nicaragua en tiempos de paz. Esas son las consecuencias del golpe de Estado de Daniel Ortega, que ha producido una profunda crisis nacional. Y para salir de esta crisis, el país está demandando elecciones libres para que el pueblo decida en las urnas si quiere cinco años más de dictadura o un cambio democrático. Pero primero hay que acabar con el Estado policial. El pueblo tiene derecho a manifestarse para recuperar las libertades públicas, las libertades de reunión y de movilización, y las libertades de prensa y de expresión, para demandar una verdadera reforma electoral que permita elecciones libres, transparentes y competitivas, elecciones sin inhibiciones, para ningún partido político y para el candidato a presidente y los candidatos a diputados, para que de verdad sean elecciones competitivas y no se repita la farsa electoral de 2016. Esta noche les presentaremos una entrevista con Kitty Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad, que lidera la Alianza Ciudadana, que con la cancelación de la personería jurídica al PRD se ha convertido en la única casilla opositora. Por lo tanto, la pregunta que muchos se hacen en el país es al convertirse en la casilla única de la oposición. C por L favorecerá o no la inclusión de todas las fuerzas políticas y los movimientos autoconvocados que surgieron de la rebelión de abril, o si mantendrá objeciones ideológicas al pluralismo político que impidan una verdadera unidad nacional. Les presentaremos el testimonio de Yadira Córdoba, madre de Orlando Aguirre Córdoba, asesinado el 30 de mayo de 2018, quien recordó este día de luto en el exilio en Costa Rica y mantiene su demanda de justicia. Hablaremos con la periodista María Lili Delgado, corresponsal de Univisión, a quien ahora la Fiscalía está investigado por presuntos delitos criminales en la investigación que lleva a cabo contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. La expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y precandidata presidencial Cristiana Chamorro denunció que dos de sus ex colaboradores fueron detenidos ilegalmente por la Policía Nacional como parte de la investigación que ha abierto el Ministerio Público en su contra por supuesto lavado de dinero. Walter Gómez, ex administrador financiero y Marco Fletes, ex contador general de la Fundación, fueron detenidos sin orden judicial. Mientras Gómez fue trasladado a la dirección de auxilio judicial después de ser sacado de su vivienda en la colonia El Periodista, el paradero de Fletes, secuestrado la tarde del viernes, aún se desconoce. Por este caso, la Fiscalía ha llamado a declarar en calidad de testigo a una veintena de periodistas, quienes han cuestionado la intención política de las autoridades en el proceso de investigación y la actuación del Ministerio Público, acusado por organismos internacionales de fabricar casos contra opositores. El Ministerio Público decidió cambiar la figura de testigos a investigados, a la periodista María Lili Delgado y a los ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, por pedir ser acompañados de sus abogados. La corresponsal de la cadena Univisión explicó que la fiscal Heidi Ramírez le expresó que es investigada porque existe vinculación, con lo que la Fiscalía llama mal manejo con los fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. No tengo acceso a los fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Yo no soy trabajadora, ni estás, pues como diríamos, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Por ende, no sé de qué mal manejo que habla la Fiscalía me está señalando. Quiero ser bien clara en esto. El Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos rechazó los señalamientos de supuesto lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, basados en las auditorías realizadas a esta ONG como parte de la supervisión regular de los fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. USAID ha realizado varias auditorías de nuestro programa con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. No hemos encontrado evidencia de lavado de dinero o instancia en la cual la Fundación desvió fondos de USAID para otros propósitos, respondió el Departamento de Estado a una consulta de 100% Noticias y La Voz de América. La plataforma opositora de la Alianza Ciudadana, que agrupa a la Alianza Cívica y al Partido Ciudadanos por la Libertad, anunció que su mecanismo para la inscripción de precandidatos presidenciales independientes y de otras plataformas opositoras está abierto, siempre y cuando estos lleguen a exponer su interés de participar en el proceso, junto con los precandidatos que ya están inscritos en el mismo. El primer precandidato presidencial que hizo eco de esta apertura fue Félix Maradiaga de la Unidad Nacional Azul y Blanco, organización agrupada en la coalición nacional, quien solicitó una reunión presencial con la presidenta de CxL, Kitty Monterrey. Mientras la precandidata independiente Cristiana Chamorro saludó la apertura del mecanismo de CxL y afirmó que solicitará un encuentro para compartir su propuesta. El director de Confidencial y esta semana Carlos Fernando Chamorro fue reconocido por su trayectoria en los premios Ortega y Gasset de Periodismo que otorga el diario español El País. El jurado del prestigioso premio calificó a Chamorro como un emblema de la defensa de la libertad de expresión y destacó su capacidad para sobreponerse y enfrentarse al régimen represivo que gobierna Nicaragua. Para el jurado, la trayectoria de Carlos Fernando Chamorro es un ejercicio de periodismo con mayúscula, ejercido ante la adversidad y la violencia. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos externó su profunda preocupación sobre las medidas adoptadas por las autoridades de Nicaragua contra partidos políticos, candidatos, candidatas y periodistas independientes que restringen aún más el espacio cívico y democrático en el país. Por ello, las posibilidades de que Nicaragua celebre unas elecciones libres y creíbles el próximo 7 de noviembre se estarían alejando, alertó el organismo. Hemos observado acontecimientos preocupantes en las últimas semanas, aseguró la Oficina de la ONU, tras recordar que en febrero el Consejo de Derechos Humanos le encomendó que monitoreara de cerca los derechos humanos durante el proceso electoral en Nicaragua. El gobierno de Francia condenó las graves violaciones a la libertad de prensa por parte del régimen de Daniel Ortega, entre ellas la detención arbitraria de varios periodistas el pasado 20 de mayo, durante el segundo allanamiento ilegal de los estudios de esta semana y esta noche. Francia hizo un llamado al gobierno de Daniel Ortega a respetar los compromisos internacionales, a los que se ha suscrito y en particular en materia de derechos humanos. El embajador de Francia en Nicaragua transmitió este mensaje a las autoridades nicaragüenses tras la detención momentánea de varios periodistas el pasado 20 de mayo, incluyendo al reportero gráfico de la agencia francesa de prensa, Luis Sequeira. El Ministerio de Salud reportó 131 nuevos casos de COVID-19 en el país en su informe correspondiente al periodo del 18 al 25 de mayo. El Minsa admitió un aumento de los contagios por quinta semana consecutiva, después de que en su informe anterior registró 107 nuevos casos. Sin embargo, durante 33 semanas sigue reportando solo un fallecido semanal por coronavirus. Aunque el Minsa admite un aumento de contagios, sus cifras siguen distante de las presentadas por el Observatorio Ciudadano COVID-19, que entre el 20 y el 26 de mayo registró 650 nuevos casos sospechosos y 31 muertes atribuibles al coronavirus. Aeroméxico decidió someterse a las exigencias del gobierno de Nicaragua y retomará sus vuelos comerciales a partir del 1 de julio. La aerolínea mexicana tiene más de un año de no volar a Nicaragua, después de posponer en varias ocasiones el retorno al país, junto a otras aerolíneas internacionales, en rechazo a las restricciones por la pandemia de COVID-19 establecidas por el gobierno de Daniel Ortega. Una de las principales medidas impuestas por el régimen de Ortega, con las que las aerolíneas han mostrado su desacuerdo, es la exigencia de las pruebas negativas de COVID-19 a las tripulaciones. Aeroméxico se une a Avianca y Copa, que ya reactivaron sus vuelos a Nicaragua, mientras que las estadounidenses American y Unite tienen fechas tentativas de retorno para la segunda mitad del año. Spirit aún no tiene un día previsto. Este domingo se celebró el Día de las Madres en Nicaragua, en el que las Madres de Abril recordaron el tercer año de la masacre de la masiva marcha convocada en 2018. 19 madres perdieron a sus hijos ese día en Managua, Estelí, Chinandega y Masaya. A tres años de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desatara la brutal represión que dejó 328 fallecidos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, las madres de los asesinados continúan demandando justicia. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Hoy, 30 de mayo, en que los nicaragüenses celebramos el Día de las Madres, es un día de luto y dolor nacional, desde hace tres años cuando la dictadura masacró la multitudinaria marcha del Día de las Madres. En esa jornada de represión durante la rebelión de Abril, 19 madres perdieron a sus hijos, que fueron asesinados por policías y paramilitares al servicio del régimen Ortega Murillo, y se sumaron dolorosamente a las 90 madres de Abril por las que se había convocado esta manifestación. Tres años después, esos 19 asesinatos no han sido investigados ni castigados. Ningún policía o paramilitar ha sido detenido o separado de su cargo para ser sometido ante la justicia, y los autores intelectuales de este crimen de lesa humanidad siguen en la impunidad. El 30 de mayo de 2018 hubo ocho asesinatos en Managua, siete en Estelí, tres en Chinandega y uno en Masaya. Cada uno de estos muertos dejó una huella de vida y una historia en sus familias que sus madres mantienen viva con su reclamo de justicia. En homenaje a estos 19 asesinados, a sus madres y a sus familiares, Confidencial publica hoy una edición especial retratando a estas 19 madres que, tres años después, siguen demandando justicia. Estas son las 19 madres y familiares de los asesinados en el Día de las Madres. Guillermina Zapata, madre de Francisco Javier Reyes Zapata. Josefa Mesa, madre de Jonathan Morazán Mesa. Yadira Córdoba, madre de Orlando Aguirre Córdoba. Paula Hernández, madre de Michael Cipriano González. Alejandra Rivera, madre de Daniel Reyes Rivera. Sara Amelia López, madre de Cruz Alberto Obregón López. Marta Portobanco Vallejos, madre de Edgar Isaac Portobanco. Vilma Reyes Somoza, madre de Kimi Antonio Coffin. Margarita Díaz Aguirre, madre de Heriberto Pérez Díaz. Candelaria Díaz, madre de Carlos Manuel Vázquez Díaz. Marielena Cepeda, madre de Juan Alejandro Cepeda Ortiz. Nidia Hernández Almendares, madre de Rudy Hernández Almendares. Aura Blandón, madre de Dodanim Castilblancos Blandón. Felipe Salcedo, padre de Darwin Salcedo Vilches. Mirna Ríos, abuela de Dariel Esteben Gutiérrez. Telma López, hermana de Mauricio Ramón López. Y no hemos podido identificar a las madres y los familiares de José Manuel Quintero, Jairo Antonio Osorio, Marvin José Meléndez. Por todas ellas y por la memoria de los más de 300 asesinados por la represión durante la rebelión de abril, demandamos el derecho a la verdad y la justicia, que debe ocupar un lugar prioritario en la agenda de cambio democrático en el país. No solo para salir de Ortega y Murillo, sino también para desmantelar la dictadura sobre la base de la justicia sin impunidad. Y ahora les presentamos el testimonio de Yadira Córdoba, madre del niño de 15 años, Orlando Aguirre Córdoba, asesinado en Managua el 30 de mayo de 2018. Cindy Regidor conversó con Yadira Córdoba en el exilio en Costa Rica y nos cuenta su historia. Yadira Córdoba se convirtió en una madre de abril el 30 de mayo de 2018, un día de las madres nicaragüenses, cuando asesinaron a su hijo de 15 años, Orlando Aguirre Córdoba, en la madre de todas las marchas. Centenares de miles de nicaragüenses se tomaron las calles de todo el país para demandar el cese de la represión estatal, justicia para las víctimas y la salida del poder del régimen de Ortega. Vive su luto en el exilio en Costa Rica desde hace dos años. El 30 de mayo tiene ahora otro sentido para ella. Significa luto y dolor. Ya no es un día de alegría, es un día de conmemorar la gran masacre que hubo en Nicaragua. Atacaron a los manifestantes con ráfagas de fusiles de guerra. A Orlando le gustaba jugar fútbol y tocar la batería en la iglesia. Por eso, Yadira compró una de juguete, para recordarlo en este tercer aniversario. Cuando estalló la rebelión de abril, el joven empezó a ir a las protestas sin permiso de su mamá. Él decía, no mamá, yo voy a ensayar, yo voy a la iglesia, yo voy a jugar fútbol, un partido tenemos. Y así se me iba. Ese 30 de mayo, Yadira planeó ir a la marcha con su hijo, pero regresó del trabajo cansada. Así que Orlando se fue sin ella, junto a un grupo de su iglesia que incluía a personas mayores. Antes de partir, almorzaron juntos. Las últimas palabras que él me dijo cuando él me pidió permiso, antes de despedirse. Me dice, mamá, pobrecita esas madres, me dice, que hoy 30 de mayo no tienen a sus hijos. Ellas no tienen nada que celebrar. Él me da esas palabras a mí. Y le digo yo, sí, sí es verdad. Porque qué haría yo que uno de ustedes y yo no lo tuviera. Están aticando con armas desde el estadio. Tienen blancos tiradores. Ya han salido más heridos. Han salido como 10 heridos. A eso de las 4 de la tarde, Orlando recibió un impacto de bala en el tórax, frente al Estadio Nacional de Béisbol, Denis Martínez. Dice el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo le iba a decir a él, agachate, porque él estaba observando que estaba pasando así, parado. Yo cuando yo le iba a decir agachate, ya tenía la bala aquí en el lado de la costilla derecha. De ahí él me dice, me dieron, me dieron, dice. De ahí yo, salimos corriendo los dos, de ahí un motorizado. Nos dio raya hasta allá al Belespai. Orlando murió horas después en ese hospital. 19 muertos y centenares de heridos en Managua, Estelí, Chinandega y Masaya fue el saldo de la represión estatal de ese día. Yo pensé de que esa marcha iba a ser un éxito en el aspecto que no iban, que no iban a tomar represaria, que no iban a atacar a las madres. Esa fue la marcha más grande que hubo en Nicaragua, que nadie se esperaba. Iban niños que los llevaban en carretilla, niños chiquitos, en cochecitos. Y por ese motivo muchas madres también, me imagino que al igual que yo, no le quitaron a sus hijos que fueran. Tres años después, le sigue pareciendo inconcebible la forma en que perdió a su hijo. Siento yo de que eso no lo procesamos las madres. Nos vamos a morir y no lo vamos a poder procesar. No una enfermedad, no un accidente. Es algo que fue un asesinato. Que él salió alegre de la casa. Y que me llamen y me digan de que fue baleado. Después llegar al hospital y no encontrarlo vivo. Encontrarlo en la morgue. Dame paz y sé que tú me vas a hacer justicia, le dije a Dios yo. De rodillas. Ese dolor está intacto. Con la diferencia de que mi alma y mi corazón lloran aún, pero Dios me da la fortaleza para poder expresarme y exigir la justicia, que es un derecho mío que yo tengo. Y que tenemos todas las madres de los asesinados. Yadira se fue del país por el asedio policial y de simpatizantes del régimen y para seguir su labor de demanda de justicia para su hijo. No puedo alzar la voz porque esté el asedio. Y además allá están mis hijos y me pueden agarrar a uno de mis hijos ahí. Y como estoy ahí cerquita, bueno, si usted no para, no calla. Por ese motivo no se puede. No se puede regresar, aunque con el dolor de mi alma. Que yo de mi parte, si yo pudiera irme hoy a mi casa, ir primero para ir a ponerle una flor a Orlandito. Tengo dos años, tres años, porque yo me vine antes que cumpliera el año. Donde se me abran puertas yo doy entrevistas. ¿Por qué? Porque no quiero que la memoria de mi hijo quede olvidada. Vive en San José junto a su hijo mayor. Encontrar empleo no ha sido fácil, menos con la pandemia. Aquí uno no tiene familia. Aquí en este país es caro todo. Es difícil vivir. Ha sido muy difícil porque he trabajado por tiempo limitado, por hora. Cuando uno va a un trabajo y si es con dormir adentro, te dan un domingo y no quieren que salgas ese domingo porque tienen miedo que uno llegue contagiado. Y más que hay personas y patronas que discriminan a uno porque uno vive en una cuarterilla. Pero hay algo más difícil aún y es estar lejos de sus dos hijos que viven en Nicaragua. Yo les explico a ellos que mi amor de madre es parejo para ellos también. Que si a uno de ellos hubiera sido el asesinado, anduviera por ellos, por cualquiera de ellos igual. Es muy duro para nosotros las madres esta lucha de búsqueda de justicia por los hijos que tenemos vivos, que también tenemos que pensar en ellos. Porque ellos también sufren mi exilio y sufren el asesinato de su hermano. A mí me mataron cuando me mataron a mi hijo. Pienso en mis hijos y resisto. No soy oposición, soy resistencia y lo hago por mis hijos. Yadira Córdoba no tiene confianza en las elecciones del 7 de noviembre. ¿Cómo me voy a sentir como madre? Mirar una boleta electoral en el cual están los rostros de los asesinos de mi hijo. Esa es una ofensa. Van a salir, aunque no quieran salir, ellos van a salir. Ellos tienen que salir del poder. ¡Las madres no se rinden! ¡Exigen justicia! Y nosotros las madres vamos a continuar para que nuestra Nicaragua sea libre y que nuestros hijos sean recordados, haya memoria y haya justicia para ellos. También reclama a la oposición nicaragüense. La causa real la cambiaron por un interés propio. ¿Por qué? Porque los que se decían llamar representantes del pueblo en ese entonces, de las marchas para justicia, para liberación de Nicaragua, ahora andan buscando puestos políticos. Porque Orlandito Córdoba salió un 30 de mayo a marchar para solidarizarse con las madres de Abril que habían asesinado a sus hijos. Él no salió para que hubiera un circo electoral. Él salió para que hubiera justicia y liberación en Nicaragua. ¡Se van, se van, se van! ¡Y nunca volverán! Que se unan porque realmente han perdido la llama de Abril. La han perdido, la han apagado. ¡Soy puro pinolero! ¡Nicaragüense por gracia de Dios! Que el pueblo, nosotros elijamos el gobierno de transición interino para que pueda liberarse de Nicaragua. Que sigo en pie de lucha, en modo de resistencia. Desde el exilio, Yadira sigue empeñada en su demanda de justicia, aunque tome tiempo lograrla. Y ese proceso va a existir y va a vivir siempre y cuando nosotras las madres sigamos firmes. ¡Mierda Ortega! ¡Y si fuera tu hijo! ¡Mierda Ortega! ¡Y si fuera tu hijo! Este domingo es para conmemorar el asesinato de mi hijo. ¡Las madres no se rindan! ¡Exigen justicia! Y para alzar siempre mi voz en decir, hoy mi hijo cumple tres años de asesinado, pero sigo firme y digna en la búsqueda de justicia. Es el reclamo de justicia de Yadira Córdoba, la madre de Orlando Aguirre Córdoba. Continuamos con Kitty Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. Y ahora nos comunicamos con Kitty Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad, miembro de la Alianza Ciudadana, que con la cancelación de la personería jurídica del PRD se ha convertido en la única casilla electoral de la oposición. Le preguntamos si al convertirse en la casilla única de la oposición, se por él se abrirá a la competencia de todos los precandidatos presidenciales y si favorecerá o no la inclusión de todas las fuerzas políticas de oposición y de los movimientos autoconvocados que surgieron de la rebelión de abril en esta alianza. Y esto fue lo que respondió. Kitty, en las últimas dos semanas el país está viviendo una nueva escalada represiva. Hay un endurecimiento del asedio policial. Se despojó de su personería jurídica al PRD, que sería la casilla de la coalición nacional. Luego vino el asalto contra confidencial, el proceso por presunto lavado de dinero contra la precandidata Cristiana Chamorro. Y ahora hay decenas de periodistas investigados y otros incluso imputados. ¿Cómo valora la Alianza Ciudadanos por la Libertad las consecuencias de esta escalada represiva? En primer lugar, me solidarizo con vos, con todo lo que ha sucedido y te felicito por el premio que acabas de obtener, más que merecido. En cuanto a todo lo que está sucediendo, yo creo que para todos los nicaragüenses este es un golpe más de la dictadura. Este es la escalada de represión que ha venido en ascenso y que nos pone a todos en una situación sumamente compleja de cara a un proceso electoral donde no existen garantías. Por supuesto que nosotros en la Alianza Ciudadana estamos sumamente preocupados porque de continuar esto, la incógnita es, habrán elecciones realmente. Nosotros mismos somos asediados constantemente, yo en mi carácter personal, los miembros del partido, la sede en Managua es vigilada, rodeada de policías. Las cédulas son requeridas hasta para entrarte, toman fotos, o sea, no podemos hacer reuniones. Una reunión pequeña es asediada, nuestros precandidatos incluso no pueden ni salir de Managua. Entonces, estamos viviendo una situación sumamente compleja que nos va a llevar a tener que tomar decisiones serias en algún momento. Y cuando digo serias es, bueno, habrá realmente un proceso en el que debamos participar o no. Esa es una realidad en la que nos vamos a tener que enfrentar. Antes de llegar a ese punto decisivo, hoy, ¿puede la oposición acordar, coincidir en alguna suerte de defensa conjunta, de unidad en la acción frente a esta escalada represiva para recuperar la iniciativa política o cada quien anda por su lado? No, yo creo que eso de cada quien anda por su lado ha sido lamentable la manera en que se ha manejado. Creo que en el fondo la mayoría de los nicaragüenses, y son aquellos que no pertenecen a organizaciones, que no pertenecen a partidos, están esperando realmente ver el camino para esa unidad. Nosotros hemos tenido un camino sumamente difícil, y yo quisiera aclarar de que muchas veces, a mí en lo personal, se me ha tratado de hacer ver como que no estamos interesados en la unidad, y eso no es cierto. Nosotros estamos conscientes de que en este país es necesario dar esa esperanza a la población para que realmente a través de un buen programa, de una buena oferta, que le dé esa esperanza que necesitamos todos, la gente se aglutine para efectos de ir, si ese va a ser el caso, a votar. Pero no lo veo disperso, y menos en estos momentos, cuando a pesar de mis expresiones hacia la coalición, yo entiendo de que hay muchas personas buenas ahí, y que realmente se pueden incorporar. En ningún momento hemos dicho, y yo por lo menos nunca me refiero a personas con nombre y apellido. Una cosa son algunas organizaciones que obviamente no vamos a coincidir ideológicamente nunca, y otra muy diferente es no reconocer el valor de muchas que pueden sumar, y que pueden sumarse, no solo pues que, no lo estoy hablando en futuro, estoy hablando de que este es el momento. Lo que sucedió con el PRD, creo que realmente no es sorpresa para nadie. Todos estábamos viéndolo como una manipulación más del régimen a la que se prestó el PRD, y esas son las consecuencias, y esa fue siempre una de las razones nuestras de no incorporarnos a una coalición que estaba destinada al fracaso. Pero el hecho de que el liderazgo de Ciudadanos por la Libertad tenga, por ejemplo, diferencias ideológicas con otros sectores, es impedimento para tener coincidencias políticas en una estrategia, ya sea de resistencia cívica contra la dictadura, o incluso de participación electoral, si hay condiciones, el 7 de noviembre. Es que creo que son dos cosas muy diferentes. Una cosa es de que se incorporen tanto a una promoción activa del voto como a su defensa, porque lo que queremos realmente es la participación de todos. Y otra, muy diferente, es que esto se convierta en una negociación de diputaciones, donde nosotros entendemos de que la Asamblea Nacional es tan valiosa o más que la presidencia misma, porque es en la Asamblea Nacional donde se va a definir realmente una transición que va a ser sumamente difícil. Yo te hago recordar que, por ejemplo, para formar una bancada independiente en la Asamblea con cuatro diputados basta, y aquí no queremos entrar en una transición donde la prioridad de, digamos, un grupo de izquierda, y le pongo nombre, el MRS, venga a priorizar agendas colectivas porque no es el momento de ella. Y nosotros no podemos arriesgar a un ejecutivo que va a necesitar de una bancada sumamente coherente y cohesionada para apoyarlo en esta transición, que va a ser difícil. Pero todavía ni siquiera se ha podido lograr la salida de la dictadura y estás proyectando, pronosticando diferencias posteriores. Aquí la pregunta que mucha gente se hace es, ¿puede, en este caso, la Alianza Ciudadana sola derrotar a Ortega en estas condiciones, con esta escalada represiva, puede abrirse o no a la participación de otras fuerzas políticas que están excluidas ya del proceso electoral porque eliminaron esa otra casilla del PRD? Es que lo que dije anteriormente, la Alianza Cívica siempre es nuestra contraparte como representante de la sociedad civil. Nosotros como partido político tenemos una alianza de derecho debidamente inscrita en el Consejo como con PAMU. Entonces, aquellas fuerzas que no son partidos políticos, porque ya no quedan, ¿verdad? O sea, que pudieran ser parte de esta oposición. Entonces, tendrían que dirigirse a la Alianza Cívica, que es donde está aglutinada realmente esa representación. ¿Cómo se integran? Eso es algo que lo deben de dialogar entre ellos. Y yo creo que es un error el no pensar en la Asamblea Nacional, Carlos. Yo creo que realmente es importante. Y de nada serviría derrotar a Ortega para quedarnos con algo peor de lo que ya estamos. Entonces, sé que el tema ideológico es un tema espinoso para mucha gente. Pero nosotros somos un partido que tenemos una fuerte composición de afiliados rurales, campesinos y sobre todo ex-contra. Cualquier acercamiento con un movimiento que públicamente se sabe que es de izquierda, nos haría restar a una fuerza enorme de todo ese corredor de la contra que tienen una historia demasiado reciente de la víctima, de sus familiares, de sus muertos. Entonces, no es que querramos excluir, es que son realidades en las que vive el país. Y si te referís incluso a las organizaciones que supuestamente componen la UNAB, pues para mí, yo veo una votación de 300 personas, que eso es lo que tuvieron para efectos de elegir a sus precandidatos, y decir, 300 personas, ¿qué porcentaje representan de más de 6 millones de habitantes? O incluso de un padrón electoral que puede ser de 4 millones. Y si eso nos va a restar a nosotros, o sea, a un sector que sí es mayoritario, pues yo creo que la decisión es más que obvia. En 2011, esas fuerzas que has descrito, que calificas de izquierda, fueron aliadas dentro de, en ese momento, lo que fue la alianza PLIN, con la candidatura de Fabio Gadea y Mundo Jardín como candidato a vicepresidente, tuvieron una experiencia y una participación. La pregunta es hoy, ¿cómo se pueden sumar esas fuerzas en este proceso? Primero te aclaro una cosa, Ciudadanos por la Libertad no es el PLIN, Ciudadanos por la Libertad es la mayoría de personas que vienen de ese partido, indiscutiblemente, pero es un partido que se formó de una manera muy distinta. Yo nunca he pretendido ser líder de oposición, yo soy presidenta de un partido que fundamos todos juntos, haciendo un tremendo esfuerzo para que este partido fuera una institución democrática. Entonces, yo siento a veces que me atacan a mí, como que si yo soy un dictador que simplemente da una orden y todo el mundo la cumple. Yo represento a un partido, y las decisiones que tomo, las tomo en representación de ellos. Hemos hecho un esfuerzo, precisamente, para que todo el mundo pueda participar, porque si nosotros queremos un país en democracia, lo lógico es que empecemos por las instituciones. Entonces, yo no estoy tomando decisiones a título personal, yo tomo las decisiones que el partido me acuerpa en ellas. Entonces, esa es la posición de un partido, no es la posición de la KITI. El mensaje de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, que tiene las puertas abiertas, y que hasta este momento ningún otro aspirante ha manifestado su interés en inscribirse, ha sido interpretado de distintas formas. ¿Significa esto una apertura a los precandidatos que no están inscritos en CXL, o ya está cerrado ese proceso? Vean, nosotros trabajamos muchísimo para poder hacer un mecanismo transparente y justo de selección de candidatos. La verdad es que renunciamos al derecho que teníamos como partido de postular a alguien de nuestra fila, porque comprendimos que con la rebelión de abril era necesario darle la oportunidad al pueblo en general de que esos liderazgos emergentes participaran, y lo hemos cumplido hasta el último momento. No hay nadie de las filas del partido que se está postulando, y eso no significa que no tengamos gente valiosa. Ejemplo, y lo voy a decir públicamente, Oscar Sobalbarro, un hombre con una trayectoria impecable de lucha contra la dictadura. Y sin embargo, no lo hicimos. Y abrimos el proceso durante 45 días, invitamos a todos, sin excepción a algunos que se inscribieran, no le cerramos las puertas a nadie. Incluso Cristiana llegó y conversó con nosotros, y se presentó todo el mecanismo. Es más, fuimos un paso más allá. Hicimos una reunión con generadores de opinión para que precisamente mejoráramos el proceso, y lo mejoramos basado en esos generadores de opinión y en lo que ellos sugerían en el momento. Hemos dado todas las oportunidades, y yo soy mucho de palabra, algunos dicen que soy cuadrada precisamente porque esta es lo que ya acordamos. Entonces, en la fecha reciente, la semana pasada, tuvimos una reunión de comité de enlace, y aunque yo no necesariamente estaba de acuerdo con abrir ese proceso, precisamente porque creo que hemos sido un partido coherente y hemos cumplido a cabalidad lo que nos hemos tratado de hacer, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? La mayoría optó por publicar de que estábamos dispuestos, a como lo dijo Lester Alemán en una conferencia pasada, a tener las puertas abiertas, pero que nadie había llegado. Lo reiteró porque realmente ya lo había dicho. Entonces, ¿cuál fue la decisión? Esperemos a ver las reacciones. ¿Qué es lo que pasa? Estas reacciones ya las hemos visto. Se han vuelto mediáticas. No es así que se hacen las cosas con seriedad. Cuando hay interés, en vez de estar colocando, mandando WhatsApp, mandando tweets, poniendo en Facebook, eso no es lo correcto. Si alguien tiene interés en los precandidatos que ya han anunciado sus aspiraciones, lo correcto es dirigirse de manera formal al partido o a la alianza, al comité de enlace, y decir, vean, señores, yo tengo interés en conocer su mecanismo de inscripción y me gustaría una cita para discutirla. Y nosotros los vamos a recibir, Carlos. Lo que pasa es que esto no es un show, no es un circo. Los nicaragüenses tenemos que aprender a hacer las cosas de una manera correcta. Y no todo es mediático. Cuando crees que algo resulte, se hace con seriedad y no se hace de una forma simplemente para ganar puntos ante la opinión pública. Eso no es correcto. Para aclararle a la audiencia nacional, el mecanismo hoy no está cerrado. Ese proceso, es decir, Félix Maradiaga, que ha dicho, eso es una buena señal y yo quiero solicitar una reunión con la presidenta de C por él. ¿Debería de canalizar esa solicitud a través del mecanismo que está señalando? O Cristiana dijo, me parece que esto es una señal de apertura y quiero reunirme y participar. ¿Están abiertas las puertas para precandidatos que estaban inscritos en la coalición nacional y otros que no estaban inscritos en ninguno de los dos bloques opositores? Correcto, eso es lo que hemos dicho. Pero que lo soliciten de una manera ordenada y formal y no a través de mensajes y de las redes sociales. Eso no solamente se ve mal, sino que no es lo correcto. Nosotros, por supuesto que vamos a recibir al que lo solicite. Ahora, aclaro, no es el mecanismo el que está abierto, es el proceso de recibir a aquellos que no es que nosotros los excluimos, porque es otra cosa que es importante aclarar. Aquí se ha dado a entender como que los que excluimos fuimos nosotros. Nosotros no hemos excluido a nadie y la prueba está que abrimos el proceso durante 45 días y nadie llegó, más que los cuatro que obviamente confiaron en un proceso, hay un consenso entre ellos y ellos tienen que ser parte incluso de este paso que estamos dando para dar las oportunidades de ver quiénes se van a integrar. Entonces, en esta semana nosotros estaremos publicando ya cuál sería ese calendario y por supuesto que aquellos que tienen el interés en llegar a conocer la metodología, pues que pidan la cita para hacerlo cuanto antes, porque no vamos a estar esperando tampoco hasta el último día, por supuesto. Este procedimiento de encuesta, debate y evaluación de trayectoria que fue consensuado o discutido con estos cuatro candidatos ya inscritos, ¿está escrito en piedra o se puede mejorar con otros insumos y otros aportes de otros precandidatos o de otros sectores? La aprobación de este mecanismo tomó mucho tiempo y consultamos a mucha gente y no solo a lo interno, como te expliqué anteriormente, incluso tuvimos un panel de más de 12 generadores de opinión que nada tienen que ver con la alianza cívica, con la alianza ciudadana y todos tuvieron aportes, unos a favor, otros en contra, otros mejorando, cambiando y lo hemos hecho. Entonces, ya hay un consenso sobre de los cuatro precandidatos hay un consenso de la alianza ciudadana, tanto de la alianza cívica como el partido y ese mecanismo ya no está sujeto a cambio, eso es lo que tenemos y ya no hay tiempo, esto no va a ser una reunión de consulta para ver qué cambiamos, o sea, bienvenidos para conversar, pero el mecanismo es el que ya está aprobado, empezar de nuevo a revisar un mecanismo, no llegamos, no llegamos a tiempo para hacer todo lo que falta, no hay forma. La participación de candidatos en debates públicos es un elemento imprescindible pues para que el electorado pueda valorar sus capacidades de liderazgo y sobre todo su visión de transformación y cambio en el país, pero cómo y quién va a decidir el puntaje en relación a el resultado de esos debates sobre los cuales pues las personas que lo verán en la televisión desde sus hogares o a través de las redes sociales tendrán diferentes tipos de opinión, quién va a decidir este candidato obtuvo 30 puntos y este obtuvo 25 y este 20 y este 10. es que además de que esto es un proceso inédito porque yo no creo que en ningún partido se haya hecho nunca lo novedoso es de que los jueces que van a emitir sus calificaciones en el debate los seleccionan de consenso los propios precandidatos que van a participar nosotros hemos evitado que en todo este procedimiento tengamos algo que ver ni el partido ni la alianza cívica ni nadie todo va a estar sujeto a terceros y a terceros que tienen que contar con el consenso de esos precandidatos lo que hemos hecho es pedirle a cada precandidato que propongan 4 o 5 nombres ¿verdad? de los jueces que ellos consideran si tenemos 4 precandidatos que son los que tenemos hasta ahora eso significa que tendríamos que se yo unas 20 propuestas cada precandidato podrá objetar o sea digamos unos 3 para efectos de que los remanentes sean del consenso de todos los que están participando y luego simple y sencillamente se sacará de una bolsita o sea como sea los nombres de los 5 que van a ser los jueces nosotros no vamos a tener absolutamente ninguna incidencia en el proceso y la encuesta menos porque la encuesta es una firma encuestadora internacional entonces hemos es más para analizar los requisitos académicos y la experiencia profesional que le han dado a algunos demasiada importancia porque los requisitos académicos lo único que dice es que el que tiene digamos un doctorado puede tener 5 puntos el que tiene una licenciatura tiene 4 y el que tiene un nivel técnico bachillerato tiene 3 o sea que no afecta en gran medida ni beneficia a aquel que tiene una mejor preparación y la experiencia que son 15 puntos apenas reúne tanto experiencia pública como privada y todos los que están participando tienen experiencia de algún tipo o sea que eso no va a afectarle a nadie en realidad aquí la decisión final la va a tomar la ciudadanía a través de la encuesta y el debate a través de un panel de jueces totalmente independiente sin duda este es un proceso inédito pero en relación al impacto que tienen los debates en el electorado que normalmente se deciden en convenciones que son situaciones que están digamos por razones de fuerza mayor imposibilitadas en este momento pues normalmente hay jueces calificados o personas que opinan participan en un panel de televisión o escriben sus opiniones en los periódicos y dicen me parece que ganó el candidato tal por tales y tales condiciones pero al final de cuentas el que decide quién ganó un debate no son esos 5 o 7 digamos opinadores o jueces calificados es el electorado hay alguna manera de que pueda recogerse la opinión de la población a través de otro tipo de mecanismo otro tipo de encuesta sobre el impacto de estos debates y el desempeño de los propios candidatos por supuesto la encuesta tiene un componente de pregunta que si vieron el debate y quién en su opinión ganó el debate es la forma de incluir precisamente la ciudadanía y esto lo estamos haciendo con muchísimo cuidado y voy a aclarar el debate yo sé de que ha generado en algunos alguna inconformidad pero nosotros insistimos en el debate en esta coyuntura sobre todo porque es imposible la movilización masiva para que la gente pueda conocer a estos aspirantes o precandidatos no es como antes que nosotros podíamos montar una asamblea multitudinaria y llegan los precandidatos y le hablan y los conocen y los tocan y entienden a ver qué es lo que les ofrecen en esta ocasión eso va a ser prácticamente imposible y yo creo sinceramente que en algún momento tenemos que dar el paso hacia la democracia y no tenemos que esperar a derrotar a un Daniel Ortega para dar muestras nosotros como oposición de que se está haciendo un esfuerzo para construir esa democracia y el debate es parte fundamental hay que darle la oportunidad a cada quien de demostrar quién es porque lo que queremos elegir es a alguien que tiene la capacidad para ser presidente de este país y eso es lo que estamos haciendo dijiste hace un momento que la elección de la asamblea nacional es tan importante como la elección presidencial porque estará en manos de ella si logra una mayoría calificada pues desmantelar las estructuras de la dictadura ¿cómo van a seleccionar a los candidatos a diputados en la alianza ciudadanos por la libertad? si en algo nos podemos nosotros diferenciar es que tenemos tenemos sistemas tecnológicos de punta con todas las capacidades para poder hacer elecciones tipo primaria pues porque eso es lo que viene siendo realmente y nosotros creemos que sobre todo en las candidaturas a diputados departamentales y regionales la gente en cada departamento y región tiene el derecho de seleccionar a quien debe de ser su candidato entonces estamos haciendo los esfuerzos para poder digamos con un mecanismo tecnológico que se pueda votar desde un celular o habilitar digamos las diferentes casas de campaña que tenemos para que la gente físicamente vaya a votar ahí porque hacer asamblea va a ser sumamente complejo en esta coyuntura obviamente nos van a rodear nos van a dejar a la gente llegar entonces tenemos que tener alternativas y creemos de que todos los aliados que tengamos tienen todo el derecho a postular candidato al igual que lo tiene el partido con un padrón cerrado porque obviamente no podemos utilizar el padrón electoral porque ya sabemos lo que podría pasar pero darle la oportunidad a las mejores personas a participar y que salgan electos los mejores lo único en lo que podríamos quizás incidir nosotros es en el tema de género porque si no definimos el género de previo se nos vuelve una complicación a la hora de cumplir con la ley de alternabilidad de género pero nosotros ese es el esfuerzo que está haciendo este partido de dedo sería ilógico tratar de hacer algo así que se lo gane cada quien pero estás hablando de un padrón del registro del partido C por L o un padrón amplio que refleje digamos la pluralidad de lo que se ha movilizado en este país desde la rebelión de abril o incluso de personas que pueden ser nominadas como candidatos a diputados que no formen parte del partido de sus aliados o de nuevos integrantes que se incorporen en este movimiento si C por L será como de hecho es la casilla única de la oposición yo te voy a explicar un fenómeno que nos pasó en el 2017 nosotros hicimos exactamente lo que yo te estoy diciendo solo que no lo hicimos electrónico lo hicimos con asamblea y ahí participaron por ejemplo los bloques campesinos fueron fuertes o sea en su participación sin ser miembros de Ciudadanos por la Libertad y te digo ahorita los candidatos a alcalde por ejemplo de si mal no recuerdo de Altagracia y Moyogalpa no salió nadie del partido a pesar que el partido era el que mayoritariamente votaba salió como candidato alguien del movimiento campesino en esta circunstancia no te asegura no te asegura el voto partidario porque nosotros nunca hemos trabajado así es más en estos momentos en el partido al no tener un candidato propio hay simpatizantes de Juan Sebastián hay simpatizantes de Arturo hay simpatizantes de la Cristiana hay simpatizantes o sea de todos hay simpatizantes aquí no hay una línea partidaria voten por y lo mismo va a pasar con los diputados nadie le está dando una instrucción que tenés que votar por una persona determinada aquí se trata realmente de escoger a los mejores elementos y si los demás tienen sus bases de datos se incorporan como una base de datos de padrón por departamento no estamos pretendiendo engañar a nadie estamos tratando y haciendo un esfuerzo real de que tengamos a los mejores candidatos posibles después de lo que ocurrió con la eliminación de la personería jurídica del PRD que el Consejo Supremo Electoral decretó que había cambiado sus estatutos y que eliminaba su personería porque había hecho una alianza de hechos y los impugnadores no eran miembros del partido la gente dice bueno cualquier cosa puede pasar pero empecemos por el sustento digamos jurídico institucional de C por L en este momento existe algún algún litigio pendiente algún reclamo alguna impugnación en torno al partido la personería jurídica de C por L ninguna Carlos yo sé que han mencionado una famosa carta que se envió hace no sé cuántos años y tiene que ver tenía que ver únicamente con una resolución que el Consejo ya se había pronunciado de otorgar la personería jurídica entonces en los tiempos eso además que no tenía ningún sustento legal simplemente fue ignorada por el Consejo porque realmente no tiene sustento legal no tenemos absolutamente ningún impedimento legal pero hago la aclaración eso no significa de que nosotros no estemos en riesgo a como está cualquiera en este país porque sabemos que el Frente Sandinista a través de sus magistrados puede perfectamente con la amplia discrecionalidad que les acaba de dar en la reforma a la ley electoral hacer lo que les dé la gana y nosotros ya hemos vivido dos procesos en los que nos quitaron personería jurídica nos quitaron a ELN después nos quitaron el Pli entonces que nosotros nos vamos a sorprender porque van a tratar de eliminarnos pues obviamente no pero eso si dos veces hemos vuelto a organizarnos o sea nos quitan la tercera nadie está en esto simplemente por una personería jurídica formamos el partido y nos ha costado y hemos sido criticados en muchas ocasiones pero el objetivo de corto plazo de este partido era llegar a este momento yo creo que el 50% del camino lo hemos recorrido ahora falta lo más difícil yo estoy clara y eso es lo que nosotros nos tenemos que enfocar y qué es lo que hemos hecho mientras muchos y aquí es más que sabido se han dedicado a conferencias a los viajes a muchas cosas nosotros nos hemos enfocado en trabajar en trabajar con o sea con recursos de la gente del partido porque a nosotros nadie nos ha dado un centavo o sea aquí muchas organizaciones han tenido financiamiento nosotros no hemos tenido nada y sin embargo ya estamos prácticamente a nivel de junta receptora de votos ya tenemos las rutas organizadas ya estamos con las comarcas y los barrios o sea eso no significa que no necesitemos apoyo de la población la defensa del voto no son solamente los fiscales y el esfuerzo unitario es no solamente que que podamos que la población pueda percibir que hay unidad sino que empecemos a trabajar juntos para estar listos eso es lo que necesitamos la ampliación del plazo para la inscripción de precandidatos que así deseen hacerlo para abrir las puertas incluso aquellos que estaban inscritos antes en la coalición nacional o independiente o precandidatos sobre los cuales ya existe una maquinaria política de hecho y en otros casos jurídicos que apunta a inhibirlos representa esto un elemento de riesgo para CxL para su personería jurídica o su apertura para la incorporación de otras fuerzas como casilla única de la oposición yo no te puedo decir que esté en la mente de Daniel Ortega pero una cosa sí te voy a responder por temor a Daniel Ortega nosotros no vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer siempre hemos sabido de que ellos están en la capacidad de hacer lo que les dé la gana entonces los riesgos incorporemos o no incorporemos a posibles precandidatos no es lo que va a determinar si conservamos o no conservamos la casilla en el momento que ellos nos vean como una oposición unida alrededor de esta plataforma que es la Alianza Ciudadana podrán decidir buscarse cualquier pretexto para podernos digamos sacar del juego entonces no podemos vivir nosotros todos los días o sea trabajando o temiendo qué es lo que va a ser el régimen nosotros tenemos que seguir adelante y hacer lo correcto y si en estos momentos lo correcto es recibir a esas personas y hablar con ellas eso es lo correcto pase lo que pase y decida lo que decida el frente nosotros tenemos que seguir adelante este mes está venciendo el plazo que había otorgado la OEA para las reformas electorales que no se llevaron a cabo para la transformación del sistema electoral y para la incorporación de la observación electoral internacional que ya no hizo el régimen pareciera entonces que la pelota esté en la cancha de la oposición nicaragüense de su capacidad de resistencia cívica para recuperar para lograr esas reformas y para lograr la suspensión del estado policial es decir la presión externa no logró ningún cambio en la dictadura efectivamente pero yo aquí pienso de que somos los nicaragüenses los responsables de nuestro futuro y que a pesar de que se agradecen las presiones internacionales y que queremos la participación de la OEA indiscutiblemente eso no significa que cualquier decisión que ellos tomen nos debe de afectar porque como nicaragüenses nosotros tenemos que continuar esta lucha porque es nuestra responsabilidad entonces si la OEA toma una decisión en un sentido u otro al final la decisión es nuestra y hemos visto el caso de Venezuela palpable todo lo que ha sucedido y siguen los venezolanos en una situación que no quisiera que Nicaragua llegara a esa misma situación el día de mañana entonces creo que es nuestra obligación hacer hasta lo imposible seguir presionando para lograr una salida cívica si bien es cierto que la decisión final aún no está tomada eso no significa que no debamos de continuar en esta lucha independientemente de las decisiones que puedan tomarse en el exterior nuestra responsabilidad de obligación es buscar una solución que evite mayor derramamiento de sangre porque ya suficiente ha padecido el nicaragüense todo lo que nos ha tocado a lo largo de las últimas décadas cuando tomará Ciudadanos por la Libertad la decisión de participar o no en este proceso electoral cómo va a tomar esa decisión te aseguro que nosotros no la vamos a tomar solo creo que esta es una decisión que le compete a todo el mundo y vamos a tener así como estamos haciendo los esfuerzos unitarios para poder enfrentar al régimen en el caso que podamos tener esas elecciones que queremos todos a la hora de tomar esa decisión vamos a tener que contar con la opinión y la decisión de todos de todos los sectores de todas las personas nosotros no vamos a tomar esa decisión solo no nos compete el que estemos en esta situación en estos momentos como la única plataforma viable creíble por las razones que sea que hemos llegado hasta aquí eso no significa que somos dueños del futuro de Nicaragua y nuestra obligación es consultar preguntar y hablar con todos los sectores y tomar esa decisión juntos en el momento que se tenga que tomar eso es lo que dice Kitty Monterrey presidente del partido Ciudadanos por la Libertad y estaremos pendientes de lo que ocurra en los próximos días si los precandidatos presidenciales deciden participar en el mecanismo de selección de la Alianza Ciudadana continuamos con la periodista María Lili Delgado corresponsal de Univisión investigada por presuntos delitos criminales por la Fiscalía en el caso que llevan a cabo contra la Fundación Violeta Barrio de Chamorro La censura no puede existir en esta época La censura es una estupidez de los autoritarios para tratar de controlarlos pero se les olvida que ellos quizás pueden controlar la televisión y la radio y la prensa escrita pero jamás pueden controlar esto que tenemos ustedes y yo Estas redes sociales no se pueden censurar no importa lo que hagan ustedes y yo podemos decir lo que quieran así que quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial donde les dicen la verdad donde saben realmente lo que está ocurriendo porque la censura en esta época sencillamente no se puede aceptar Esta semana una veintena de periodistas y ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro fueron citados por la Fiscalía unos como entrevistados y otros como investigados en el caso que se sigue contra su expresidenta mi hermana Cristiana Chamorro precandidata presidencial por presunción de lavado de dinero que apunta a inhibirla y despojarla de sus derechos políticos así como también contra Walter Gómez y Marco Fletes quienes fueron detenidos por la policía este viernes y se encuentran en auxilio judicial y ahora nos comunicamos con María Lili Delgado corresponsal de Univisión quien llegó como entrevistada y salió como investigada por la Fiscalía por el presunto delito de mal manejo de fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro María Lili llegaste a la Fiscalía como entrevistada y saliste como investigada por un presunto delito ¿por qué te investiga la Fiscalía? ¿te presentaron algún indicio? A mí no se me ha dicho claramente o sea por qué delito se me investiga y a mí la Fiscal Aide Ramírez el viernes 28 de mayo me dijo que yo soy investigada porque existe vinculación con lo que la Fiscalía llama perdón tengo que decirte así mal manejo de los fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro yo le dije entonces que de qué se me investiga a mí de qué delito se me investiga a mí y no me dijeron por qué delito no me precisaron por qué delito ¿con funcionaria de la Fundación manejaste algún proyecto fondo de la Fundación recibiste fondo de la fundación o brindaste otra clase de servicio? Yo he dicho claramente ¿verdad? que esta acusación o este señalamiento es una arbitrariedad porque yo no manejo fondos de la Fundación porque yo no soy funcionaria de la Fundación vos que me conoces mi trayectoria yo soy una profesional del periodismo y como profesional del periodismo trabajo en dos líneas de trabajo como reportera y también trabajo en el tema de las capacitaciones ¿verdad? fortaleciendo a los periodistas fortaleciendo el periodismo profesional entonces mi vinculación con la Fundación directa fueron capacitaciones puntuales en lo que ha sido mi expertise que vos me has visto a lo largo de los años en producción audiovisual y ética periodística que me encanta promover y doy charlas sobre ética periodística ¿te están investigando criminalmente por capacitar o entrenar a periodistas profesionales? es que yo no sé por qué otra cosa me estarían investigando porque como te digo a mí como capacitadora entonces esto es un servicio profesional que es legítimo ¿verdad? que es legal como profesional que no es un delito capacitar a periodistas ¿verdad? que no es un delito trabajar por la modernización de los medios de comunicación porque vos y yo que hemos tenido el privilegio ¿verdad? de ser becados en programas maravillosos como el programa de Stanford que nos renuevan como periodistas de lo único que nos damos cuenta es que lo único que tenemos que seguir haciendo los periodistas es seguir aprendiendo 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 renovándonos en esta era digital ¿ese es el delito? en las entrevistas o interrogatorio que ha llevado a cabo de la fiscalía han intentado que vos te autoincriminés o que incriminés o declares sobre otras personas es que a mí Carlos no me han preguntado nada de esto o sea yo llegué el segundo día con toda la disposición de decirle yo vengo aquí en calidad de testigo y si a mí me dicen cuál es su vinculación con la fundación te digo exactamente lo que te estoy diciendo ¿verdad? que di dos capacitaciones puntuales que a veces he trabajado a a donoren ¿verdad? revisando como colaboradores revisando quizás vos sabes trabajos para el premio a la excelencia ¿verdad? periodística porque yo misma mi relación con la fundación empezó desde en el año creo 2005 pero y cuando hablo de relación hablo de una relación con relación de colegas como tenemos todos cuando gané el premio a la excelencia Pedro Joaquín Chamorro en el 2000 el premio a la excelencia periodística Pedro Joaquín Chamorro en el 2005 entonces pero a mí nada de eso se me ha permitido decir Carlos la primera vez que yo llegué este que no llegué el martes 25 que yo llegué ni siquiera sabía a qué llegaba entonces ah bueno te citan yo digo esto porque somos reporteros te citan de entre 4 de la tarde a 5 de la tarde te llegó una citatoria a la casa o sea vos solo tenés de 5 de la tarde a 8 de la mañana a 8 de la mañana para conseguir un abogado esa es una citatoria express y urgente ¿verdad? uno no sabe a lo que va ¿verdad? entonces uno pregunta ahí en calidad de que estoy yo aquí entonces en la recepción de una fiscalía nos dicen que estás en calidad de testigo y como estás en calidad de testigo entonces no se necesita que uno entre con su abogado y nosotros nos rehusamos las personas que estábamos ahí nos rehusamos porque a ver somos reporteros y hemos hecho múltiples reportes y hemos cubierto múltiples organismos que dicen que esta no es una fiscalía independiente por ende vas a entrar a una audiencia sin un abogado con una fiscalía que no es independiente hace dos semanas publicaste con otros colegas en el sitio Huellas de Impunidad una investigación que se titula la justicia selectiva de los Ortega Murillo sobre la impunidad en que se encuentran los crímenes de la represión y documentando también como la fiscalía fabrica delitos comunes contra personas que participaron en las protestas cívicas esta publicación periodística tendría alguna relación alguna implicación en este proceso en tu contra pues no sabemos Carlos yo no sé yo lo que sí te puedo decir es que nosotros nos remitimos a los hechos ese reportaje especial de Huellas de la Impunidad que es una iniciativa periodística con unos colegas que busca cómo contribuir a la memoria histórica de este país fue publicada hace 15 días el viernes 14 de mayo y hoy yo estoy siendo investigada por un mal manejo que ni o como siempre he dicho yo no sé nada de lavado de dinero yo no soy funcionaria de la fundación yo soy reportera ¿verdad? y en ese reporte como todo periodista profesional quien hace esos señalamientos es Claudia Paz y Paz ¿verdad? que nosotros entrevistamos que es la experta del grupo de expertos internacionales interdisciplinarios de la OEA que hizo un informe que es público que está en la web ¿verdad? donde cuestionaba la independencia de la fiscalía y del poder judicial y te voy a decir exactamente lo que dice en ese reporte Claudia Paz y Paz ella dice que habla de la mala actuación de la fiscalía ¿verdad? y que en muchos casos ellos encontraron que se tergiversó las investigaciones con fines perversos eso está en ese reporte que nosotros publicamos junto con algunos colegas porque no es o sea yo colaboro en esa investigación y lo dice Claudia Paz y Paz dos ex trabajadores de la fundación el administrador financiero y el contador fueron detenidos por la policía están en el chipote y ahora procesados por un juez donde permanecerán por 90 días ¿cómo valoras tu propia seguridad e integridad física seguridad personal? ¿podría ser objeto de una medida extrema como esa? pues y ahí no sabemos Carlos es una gran injusticia lo que está sucediendo con Walter y con Marcos ¿verdad? a mí lo que me han explicado los abogados es que esta medida ¿verdad? de tenerte 90 días en la cárcel mientras te investigan ¿verdad? va contra algunos artículos de la constitución es lo que he leído y me han explicado algunos abogados ¿verdad? y aquí no sabemos Carlos aquí no sabemos qué es lo que nos puede pasar y precisamente por eso empezó este estira y encoge con la fiscalía porque cuando yo llego la primera vez en calidad de testigo yo le decía que yo necesitaba tener mi abogado conmigo ¿verdad? porque yo necesito garantía jurídica ¿verdad? y la fiscal me decía que no que como estaba en calidad de testigo el abogado no podía estar ahí ¿verdad? y después me decía que si yo seguí insistiendo que el abogado se quedara yo automáticamente yo automáticamente eso me dijo la fiscal Ramírez automáticamente estaba optando por pasar al a la calidad investigada ¿qué es eso? si nosotros tenemos derecho a un abogado de acuerdo a lo que a los hechos a los que vos misma estás investigando y viendo como periodista ¿a qué atribuyes este proceso contra la fundación Violeta Barrios de Chamorro y su expresidenta Cristiana Chamorro por presunción de lavado de dinero? bueno nosotros lo que hemos reportado son las declaraciones que dice Cristiana que la quieren inhibir ¿verdad? como precandidata en el caso de la fundación Chamorro pero también y yo he dicho desde un inicio que esto es un plan para silenciar a la prensa independiente en este país a la prensa profesional ¿verdad? porque la prensa yo no sé si yo quería explicarle a los fiscales si entienden el concepto de prensa profesional una prensa que presenta diversas partes nosotros como prensa profesional siempre hemos buscado la versión de las autoridades del gobierno y no tenemos acceso a la información pública ¿verdad? más sin embargo siempre incluimos dentro de nuestras notas la versión oficial entonces también hay un plan pareciera Carlos como de inhibir a la prensa en hacer su trabajo y su labor profesional por lo menos una veintena de periodistas han sido citados y en efecto todos han dicho lo que has expresado en este momento que hacer periodismo no es un delito las indicaciones que tiene este proceso puede tener una incidencia en intimidar a la prensa o en generar esa enfermedad de la autocensura yo creo que cada uno de nosotros actúa de acuerdo a nuestra conciencia vos que has sido avasallado que te han allanado tus equipos seguís informando yo que cubro las protestas sociales del 2018 para una cadena internacional he tenido la convicción de seguir repartiendo en Nicaragua ¿verdad? a pesar de los ataques a pesar de las amenazas a pesar de la hostilidad ¿verdad? esto ya es esto ya es una investigación penal entonces te pone en otra situación ¿verdad? yo yo tengo la convicción de seguir diciendo la verdad Carlos pero en este país sabemos que ya en el a ver como periodistas estamos claros que han habido arbitrariedades y yo siempre tomo en cuenta los antecedentes a ver a Lucía Pinedubau y a Miguel Mora los detuvieron un 21 de diciembre a las 9 de la noche en vísperas de Navidad y los tuvieron presos más de 5 meses ese es el antecedente que hay en este país y esos son los riesgos que corremos también vos seguís haciendo periodismo como corresponsal de Univision ¿cómo ha reaccionado la cadena Univision ante esta investigación criminal que se está llevando a cabo en tu contra? pues la cadena gracias a Dios me ha respaldado ¿verdad? este y hoy precisamente sale una entrevista con Jorge Ramos ¿verdad? ellos confían en mi profesionalismo yo creo que mi trayectoria de más de 28 años habla por sí mismo las personas que me conocen pero definitivamente al estar implicada en el caso al estar las autoridades tratándome de implicar en el caso prefiero que otros colegas también lo cubran porque eso es parte de nuestra ética periodística Carlos ética que yo promuevo ¿verdad? pero yo aquí estoy con mi frente en alto y con esa coraza de la verdad y con mis 28 años de trayectoria que hablan por sí sola y ahora vamos con las noticias satíricas que no alcanzaron en el informe semanal en la última mirada news hola bienvenidos a la última mirada news soy Juan Carlos Zampié buenas noticias creo la incertidumbre alrededor de la búsqueda de una casilla única para la oposición ha terminado la ganadora fue CxL porque el comandante Ortega así lo decidió al retirarle la personería jurídica al PRD se acabó la competencia porque solo queda una casilla viable esto puede ser a ver puede haber sido un plan para deshacerse de la coalición porque el PRD encabeza la coalición deshacerse la coalición porque la coalición se proyecta a ser la ganadora de las próximas elecciones del 7 de noviembre pero al mejor estilo de los muertos vivientes el PRD regresa del más allá no no son extras de la película ejército de muertos pero bien podrían serlo el partido restauración democrática se separó de la coalición nacional y solicitó al consejo supremo electoral la restauración de su personería jurídica y por ende de su casilla en la boleta electoral la gestión vino después de una cuidadosa consideración de todas sus opciones hay varias opciones una sería tomar quedarnos con la casilla de CxL la otra sería buscar una de las otras casillas y la otra simplemente no participar en este proceso electoral y la cuarta opción es la que tomaron abandonar a la coalición nacional como si fuera un lastre y pedirle cacao a Lumberto Campbell por lo menos ahora los pastores rojinegros que lo impugnaron van a querer engrosar la fila del partido cada vez que el consejo supremo electoral asigna una casilla a un zancudo le nacen las alas esto puede ser a ver puede haber sido un plan para deshacerse de la coalición porque el PRD encabeza la coalición porque la coalición se proyecta a ser la ganadora de las próximas elecciones del 7 de noviembre la lista para llegar a ser el candidato único de la oposición se está acortando y no es fácil permanecer en ella Félix Marediaga y Juan Sebastián Chamorro viven en virtual casa por cárcel desde hace 9 meses Medardo Mairena pasó 6 meses en la cárcel tradicional y ahora en la cárcel a domicilio Hoy 29 de mayo nos dirigíamos hacia una pequeña importante reunión verdad lamentablemente como pueden ver la patrulla al frente de la casa no me permitieron salir hasta a Arturo Cruz lo persiguen las patrullas y Cristiana Chamorro la candidata más popular en las encuestas enfrenta una maliciosa investigación por supuesto lavado de dinero yo tengo que saber por qué me están acusando de gestión abusiva de lavado de dinero de falsedad ideológica y de un montón de inventos en la más reciente encuesta de Sid Gallup Cristiana Chamorro tiene el mayor índice de opinión positiva con un 53% Ortega está en 39% pero a la hora de preguntar quién tiene mayor probabilidad de ganar las elecciones un 30% responde Daniel Ortega y un 21% a Cristiana Chamorro un 20% no sabe qué responder el comandante es un ganador no tan rápido simplemente ese 30% sabe que la estrategia del fraude que ya está en marcha le puede dar a Ortega una falsa victoria en las urnas al cierre de esta edición CxL anunció la reapertura del proceso de inscripción de candidatos está por verse si Cristiana Chamorro responderá a ese llamado y si su candidatura logra sobrevivir a los intentos del oficialismo por inhibirla no se pierda el próximo capítulo de pasión electoral la telenovela que inició con una tragedia iba a camino de convertirse en una farsa la semana pasada la dictadura asaltó por segunda vez a confidencial y se robó todos los equipos de producción audiovisual ahora utilizan la investigación contra Cristiana Chamorro para intimidar a virtualmente todos los periodistas independientes del país según 100% noticias la fiscalía tiene una lista de 150 periodistas y comunicadores que serían llamado a declarar en la supuesta investigación 150 periodistas? a estas alturas si en tu juventud cursaste un semestre de periodismo antes de darte cuenta que no te iba a dar ni para pagar la canasta básica y entonces te cambiaste a estudiar administración de empresas pues alístate porque te pueden llamar a declarar pero si insistes en ser periodista o siquiera trabajar con ellos corres el riesgo de ser secuestrado eso fue lo que le hizo la dictadura a dos exfuncionarios de la fundación Violeta Barrios que ahora están confinados en la dirección de auxilio judicial ilegalidad sobre ilegalidad pero claro ya es tradición de la policía orteguista violentar a los ciudadanos y se van se van y se van a ir porque no aguantamos un gobierno criminal porque viene el 30 de mayo y hay madres que piden justicia y no vamos a tener ni paz ni libertad ni justicia hasta que se vayan esto es lo que ellos saben hacer perseguir intimidar y obstruir sea con una patrulla en la afuera de tu casa o con una citatoria de la fiscalía en la que ni siquiera pueden poner bien una fecha la periodista María Lili Delgado recibió dos citatorias para asistir a una entrevista la primera dice martes 28 de mayo y la segunda viernes 28 de mayo ni el calendario saben usar estos majes o quizás simplemente no le importa cometer este tipo de errores porque saben que todo el proceso es antojadizo esta semana a la par de Delgado periodista de la talla de Fabio Gadea José Adán Silva el fotógrafo Carlos Herrera la fundadora de 100% Noticias Verónica Chávez y la ex trabajadora de la fundación Violeta Barrios Lourdes Arróliga acudieron a la fiscalía a estas alturas una citatoria de la fiscalía es una distinción de honor en el ámbito del periodismo nacional mientras la dictadura persigue a los periodistas independientes el mundo los reconoce el director de este programa Carlos Fernando Chamorro recibió el premio Ortega y Gasset por su distinguida carrera en contraste los propagandistas del régimen a lo más que pueden aspirar es a recibir una licuadora En Navidad si se portan bien y si la compañera Rosario cree que están calcando bien su estilo y a propósito de la compañera el viernes de esta semana dijo esto y ahí andan diciendo que van a hacer cosas a traerle prosperidad que cáscara como decimos que cáscara como puede ofrecer prosperidad un matón como puede ofrecer prosperidad además gente que está vinculado a crímenes hasta crimen organizado hay algunos por ahí si y todo el mundo lo sabe siempre podemos contar con la compañera Rosario para mantener el debate público a la altura de una cuneta pero creo que soy grande porque los que se creen dueños del mundo se fijaron en mí y me dicen lo que es bueno y lo que es malo que torpeza que falta de inteligencia como una tara a veces vemos gente que parece que se le apagó el cerebro parecen tarados los dictadores podrán controlar a todos los poderes del estado al ejército y a la policía podrán robarse las elecciones podrán perseguir a los periodistas de verdad pero no pueden engañar a nadie ni siquiera a ellos mismos por cierto además de ser una de las mejores periodistas de Nicaragua pionera del noticiero televisivo moderno y campeona de la profesionalización del oficio María Lili Delgado canta mejor que Laureano amémonos más y más cada día cada noche amémonos más y más como locuras y reproches amémonos más y más que la vida es por un sueño nada más nada más Fuerza colegas Buenas noches Así llegamos al final de esta semana un programa patrocinado por Café Selecto Reserva nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal y según no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica síganos en Twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invito a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 nos vemos el próximo miércoles en esta noche siempre a las 8 de la noche buenas noches